hermanos buenas tardes gracias a dios que te puedes conectar por estos medios para escuchar una vez más la palabra del señor orar juntos y alabar juntos al señor vamos a orar para poder empezar en este momento señor te damos gracias porque tú has decidido mostrarnos tu amor hacia nosotros porque tú has decidido señor que conozcamos tu voluntad tú has decidido que te conozcamos personalmente señor que esta pandemia nos ha mostrado lo frágiles que somos y lo poderoso que eres tú lo poco suficientes que somos necesitamos de tu gracia señor te pedimos que cada día nos muestres nuestro estado de quebrantamiento señor nuestro estado de bancarrota de tal forma que podamos clamar a ti señor con confianza que podamos clamar a ti por ayuda señor trae gloria a tu nombre el día de hoy habla nuestras vidas afirma tu palabra en nuestros corazones y que podamos crecer juntos como hermanos en el conocimiento de nuestro dios salvador en tu nombre oramos amén y amén hoy es un buen día para exaltar al rey de reyes y señor de señores así que pon en tu corazón el poder alabarlo el poder bendecirlo llénate de alegría por aquel que te salvó la vida mi vergüenza me sepultó yo buscaba un salvador más tu perdón más tu perdón me liberó me liberó me liberó muerto estaba en mi interior me escondía de ti Señor Señor más tu perdón más tu perdón me liberó me liberó me liberó tu voz me habló y a la muerte venció glorioso día tu sangre me rescató tu voz me abrió y a la muerte venció glorioso día tu sangre me rescató No es libre soy en tu amor Es tu gracia la que me salvó Más tu perdón, a mí me liberó Tu voz me abrió y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Tu voz me habló y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató En mi pecado me rescataste En tu gloria cadena se rompe Vivía solo y sin consuelo Ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste estando herido Jesús por tu amor yo respiro Tengo futuro, ahora veo Porque tu voz me habló y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Tu voz me habló y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Señor estamos agradecidos porque en medio de todo este caos Señor Y de toda esta tormenta que hemos vivido Señor Tu mano nos ha sostenido Capítulo 13 versículos 5 y 6 Y vemos que dice el Señor Dice en el versículo 5 Te lo estoy leyendo en la versión de las Américas Sea vuestro carácter sin avaricia Contentos con lo que tenéis Porque Él mismo ha dicho Nunca te dejaré ni te desampararé De manera que decimos confiadamente El Señor es el que me ayuda No temeré ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y quiero que notes el contraste que hay aquí Porque dice Sea vuestro carácter sin avaricia Pero aquí es a lo que se refiere con carácter A lo que se refiere con carácter Es una forma de actuar o de comportarse Una forma de vivir Tiene que ver con lo que pensamos Pero que se refleja en el comportamiento Y dice que tu pensamiento Y tu comportamiento sea sin avaricia Carente de Y la avaricia lo que se refiere aquí Es una persona que está caracterizada Por un deseo excesivo de adquirir riquezas Un deseo que no se sacia De hecho Piper habla de la avaricia Como ese intercambio De la plenitud en Dios Y la búsqueda de la plenitud en las riquezas A fin de cuentas Aquí lo que nos está llevando el texto a pensar Es que Hay una lucha Entre La 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 fidelidad del Señor O entender la fidelidad del Señor Con el pensar Que a través de esto Vamos a estar seguros ¿Y por qué seguros? Porque ve lo que sigue diciendo en hebreos Contentos con lo que tenéis Porque él mismo ha dicho Nunca te dejaré ni te desampararé Entonces El punto aquí está Si tú crees en que el Señor Nunca te dejará Y nunca te va a desamparar Y que el Señor es tu ayuda Y que No tienes nada que temer Eso va a contrastar Un carácter Una vida Y un pensamiento Un comportamiento Que está caracterizado Por únicamente El deseo de adquirir riquezas Lo que podemos ver Y entender A través de la escritura Es que son polos opuestos No pueden estar juntos No hay un sentido De fidelidad del Señor Y de dependencia de Él Que se empate Con un carácter avaricioso Entonces El Señor hace una afirmación Que nunca te va a dejar Ni de desamparar Pero lo importante De ver aquí Es que esta promesa Se hizo en el Antiguo Testamento Lo que nos habla Que Dios Es el mismo ayer Hoy y por los siglos De hecho Es lo que dice en el versículo 8 Jesús es el mismo ayer Hoy y por los siglos Nosotros podemos confiar En un Dios soberano Podemos confiar En un Dios fiel Podemos confiar En un Dios Que es confiable Que es real Que es fidedigno Y un Dios que dice Que va a estar con nosotros En esta vida Todos nosotros Tenemos riquezas Todos nosotros Tenemos dones Talentos Que el Señor nos ha dado La pregunta es ¿Tú vas a poseer Esos dones Con el propósito De glorificar Al dador de los dones O tú vas a usar Esos dones Para obtener beneficios De los demás Y que te glorifiquen A ti Todo es un acto De alabanza Y la pregunta es ¿A quién vas a alabar tú? ¿Al Señor O a ti mismo? El Señor nos llama A estar contentos Con lo que tengamos A estar contentos Con lo que el Señor Nos ha provisto A estar confiados En su carácter A estar confiados En su promesa Así que podemos Orar juntos En este momento Por las ofrendas Te pido Cierres tus ojos Señor Te damos gracias Porque Tú has dicho Que no nos vas a dejar Que no nos vas a desamparar Que tú eres Nuestra fortaleza Y nuestra ayuda Señor Hay muchas situaciones Que está pasando Tu pueblo Tu iglesia Algunos están En abundancia Y algunos otros En escasez Tú produces En nuestros corazones El deseo De dar a otros De proteger a otros De cuidar a otros De ser instrumentos Tuyos Para que tú Seas glorificado Y que den gracias Y tú seas exaltado Lo que nos debe llevar Señora A no tener un carácter Que esté marcado Por la avaricia Por un sentido De retención De pensar En nosotros mismos Únicamente Ensáñanos Amarte a ti Señor Antes que cualquier cosa De tal forma Que con esto Que tú nos provees Podamos Ser Fieles Mayordomos Señor Y no pensar Que es nuestro Señor En tu nombre Oramos Te pedimos Que des gracia Y sabiduría A nuestros líderes Señor A tu pueblo Para hacer Con tus recursos Lo que tú quieres Hacer Señor En tu nombre Oramos Amén Y Amén Un gusto saludarlos Mis queridos hermanos Amigos Todos los que se están Conectando A esta Este estudio A esta conferencia Que estamos aquí Dando a todos ustedes En relación A la escritura La palabra de Dios Y hemos estado estudiando Acerca de la carta Del apóstol Pablo A la iglesia En Éfeso A la carta La carta que llamamos De o a los Efesios Y bueno hemos visto Que en esta carta El apóstol Está escribiendo De forma muy Importante Contundente Acerca de lo que Dios hizo Para sus hijos Todo lo que implica La acción de Dios Para que nosotros Viniéramos a ser Reconciliados Con él Lo que hemos denominado Teológicamente Comúnmente Como salvación Esto es una materia Teológica Que se llama Soteriología Es decir El estudio De la salvación De como Dios Nos arrancó De nuestro destino De que todos Estábamos sumergidos En pecado Y eso nos llevaba A condenación eterna El Señor Mostrando su gracia Nos sacó De ese camino De ese destino Por la manifestación De su amor En Cristo Jesús Y bueno Es muy importante Que nosotros Para entender El mensaje Que se escribe En una carta Como la que escribe Pablo En un texto Antiguo Podamos entender El contexto Que está rodeando Tanto a la persona Que escribe Como a los Receptores Del mensaje En este caso La iglesia En la ciudad De Éfeso Pablo escribe Esta carta A la iglesia Que se encontraba Rodeada De una Idolatría Tremenda Terrible Donde había Filosofías Paganas Magia Hechicería Y esto Aún dentro De la iglesia Había Generado Se habían generado Personas Engañadoras Personas Que se decían Cristianas Personas Que se Atribuían A ellos mismos En esta ciudad Repito Con este tipo De contexto Había Un deseo De ser Personas Que Les encantaba Ser Relevantes Personas Que les Encantaba Que les Gustaba Demasiado Salir Y poder Ser Reconocidos Salir Como decimos En la foto Falsos Cristianos Engañadores Que imitaban De forma Bizarra Inclusive Las manifestaciones Del Espíritu Santo Se las Atribuían A Dios Inclusive Al Espíritu Santo En el libro De los Hechos Vemos En el capítulo 19 Que existía Esto Algunos Exorcistas Ambulantes En este Contexto Histórico Nosotros Podemos Ver Que es Muy Semejante A lo que Vimos Actualmente En un mundo Lleno De tanta Confusión A veces Se Menosprecia La antigüedad O la historia Del primer Siglo Haciendo Pensar Que Pues Estos Hombres Eran O esta Generación Eran Personas Que Estaban Dados A las Historias Poco Creíbles Estaban Sometidos O sumergidos A Historias Que no Podrían A una Falsa Historia Pero Al día De hoy Vemos Que Esto No Ha Cambiado Demasiado El corazón Humano Tiende A esto ¿Verdad? Difícilmente Podríamos Ver La Diferencia Si nosotros Examinamos Que Al día De hoy En Los Periódicos En La Televisión En La Radio Se Habla De Los Horóscopos De Poder Prever Lo Que Sucedía En El Día Así Es Que Créame Una Cosa No Eran Muy Diferentes Aun Cuando No Tenían Toda La Ciencia Desarrollada Que Nosotros Tenemos Al Día De Hoy El Corazón Humano Tiende Definitivamente Número Uno A Ignorar A Dios Y Número Dos A Esta Tendencia Que Parecería Increíble Pero Personas Que Consultan Brujos Aun Cuando Tienen Doctorados Aun Cuando Tienen Posiciones Aparentemente De Mucha Cultura Cuyas Opiniones En Ciertas Materias Podrían Ser Reconocible Pero Tienen Estas Tendencias Muy Impresionante Pero Es Creen A Cosas Que Difícilmente Podríamos Pensar Que Son Creíbles Porque Menciono Esto Porque La Biblia Es Aplicable Totalmente A La Persona De La Actualidad Tanto Como En El Primer Siglo O En Siglos Pasados Porque La Tendencia Del Pecado Provoca Esto Este Tipo De Confusión Estamos Tendientes A Engaños A Un Recargados Muchos Que Se Laman Cristianos En Esta Misma Época Pero Cuyas Vidas No Dan Ninguna Evidencia De Serlo Hablan De Dios Cuantas Personas Escuchas Que Parece Ser Que Le Dan Gracias A Dios Que Parece Tienen Tienen Cierta Consideración A Dios Pero Realmente No Le Conocen Predican Religión Predican Falsas Enseñanzas Totalmente Opuestas A Lo Que La Biblia Dice Inclusive Convencidos De Que Llegarán Al Cielo Muchos De Ellos Cuantas Personas Engañadas Que Asisten Inclusive A Una Iglesia Cristiana Donde Se Predica El Evangelio Pero Que Aún Ellos Solamente Por El Miedo De No Ir Al Infierno Creen Que Por Sus Acciones De Que Voy A La Iglesia Pero Que Mi Vida No Ha Sido Cambiada Entonces Sé Que Estaré Por Toda La Eternidad Porque Diosito No Creo Que Yo Sino Una Persona Que No He Sido Tan Pero Tan Mala Como Otras Entonces Tendrá Alguna Consideración De Mi Vida Es Una Equivocación Totalmente Una Todo Se Recarga Sobre Mis Acciones Es 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 Cuando Yo Puedo Determinar Que No Me Parecería Justo Que Una Persona Que Ha Sido Un Asesino Pueda Ser Perdonada Por Dios Aunque Yo No He Sido Asesino O Más Bien Porque Yo No He Sido Asesino Entonces Pues No Necesito El Perdón De Dios Me Estoy Totalmente equivocado Porque La Santidad De Dios Es Absoluta Un Pecado De Asesinato Delante De Esa Santidad Es Lo Mismo Que Una Aparente Pongo Entre Comillas Pequeña Mentira Nuestra Condición De Pecado Hace Que Nosotros Estemos Totalmente Separados De Dios Y Este Engaño Es Tan Común En La Actualidad Aún Dentro Repito De Muchas Iglesias Que Se Autodominan Personas Que Se Autodenominan Cristianas Seguidores De Cristo Algunos Piensan Que Porque Hicieron Una Oración Levantaron Su Mano Para Aceptar A Jesús En Su Corazón Porque Llevan Una Vida Aparentemente De Comunión En Una Iglesia Entonces Asisten A Este Tipo De Grupos Entonces Pues Ya Están Del Otro Lado Ya Están Con Su Boleto En El Cielo De Hecho Vemos Algo Que Resulta Todavía Más Terrible He Escuchado Algunas Personas Que Se Autonombran Se Autodenominan Cristianos Light Pero Que Definitivamente Este Concepto Hace Evidente Que No Han Experimentado Un Cambio Real De Naturaleza Esto Es Terrible Porque Además De Que Sus Vidas Sin Dar Una Evidencia De Haber Sido Regenerados Sin Haber Tenido Un Cambio Verdadero De Su Naturaleza Con Estas Palabras Con Estas Frases Con Esta Perspectiva Con Este Pensamiento Expuesto A Otros Sirven De Tropiezo También Para Otras Personas Haciéndoles Creer Que Es Posible Tener Este Tipo De Características Muchos Se Les Genera Un Concepto Equivocado De Ser Un Hijo De Dios En Medio De Tanto Engaño Era Necesario Describir Era Indispensable Distinguir Lo Que Sucede En El Interior De Un Hijo De Dios Real Este Es El Tema Del Día De Hoy Un Hijo De Dios Real Y El Apóstol Pablo Toma La De Parte Del Señor Por supuesto ¿Por qué Escribe Esto Pablo? Pues Por Todo Lo Que Acabamos De Expresar Y Que Seguramente Esos Mimos Conflictos Que Podemos Podemos Tener Nosotros Al Día De Hoy Manda Esta Carta Como Respuesta A La Iglesia En Éfeso De Estos Problemas Que Pudieran Que Habría Dentro De La Iglesia Y Entonces Les Hace Estas Aclaratorias Dice Efesios Capítulo 1 Versículo 11 Voy A Leer Desde El Versículo 11 Aunque El Tema Lo Vamos A Enfocar Al Versículo 13 Y 14 Para Que Entremos En Un Contexto De La Escritura Efesios 1 11 Al 14 Dice Así En Él Y Hablamos Quien Es Él Cristo Asimismo Tuvimos Herencia Habiendo Sido Predestinados Conforme Al Propósito Del Que Hace Todas Las Cosas Según El Designio De Su Voluntad A Fin De Que Seamos Para Alabanza De Su Gloria Nosotros Los Que Primeramente Esperábamos En Cristo En Él También Vosotros Habiendo Oído La Palabra De Verdad El Evangelio De Vuestra Salvación Y Habiendo Creído En Él Fuiste Sellados Con El Espíritu Santo De La Promesa Que Es Las Arras De Nuestra Herencia Hasta La Redención De La Posición Adquirida Para Alabanza De Su Gloria Que Palabras Tan Hermosas Escribe Aquí Pablo Porque Nos Orienta Dentro De Toda Esta Descripción Soteriológica Que Ya Expliqué Que Significa Esa Palabrita Esa Descripción De Lo Que Implica Nuestra Salvación Todos Los Términos Que Son Importantes Que Un Hijo De Dios Tenga En Su Mente Bien Que Dice También Vamos A Ver Al Final De Esta Carta Que Cuando Nosotros Batallamos Aquí En La Tierra Nuestra Guerra Espiritual Tiene Que Estar Abastecida De Un Factor Importante De Un Entendimiento Doctrinal Importante Y En Este Caso Específicamente Respecto A La Salvación Porque Dice Ahí El Apóstol Que Parte De Esta Armadura Que Él Simboliza Que Él Expresa Con Esta Es La Salvación El Yelmo De La Salvación Lo Que Significa Es Que Cuando Nosotros Entendemos Todos Estos Conceptos Y Los Tenemos Bien Firmes En Nuestras Vidas Bien Entendidos De Acuerdo A La Palabra De Dios Nuestra Mente Va Estar Protegida Va Estar Blindada Los Ataques Del Enemigo Tienen Que Los Dardos Del Enemigo En Conceptos Que Vienen A Nuestra Mente De Tratar De Confundirnos Al Tener Esta Doctrina Bien Establecida Nosotros No Vamos A Tener Ningún Problema De Saber Quienes Somos En Dios Y No Nos Va Con 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 En Relación A Esto Y A Otras Situaciones Que Podemos Vivir En Nuestra Lucha Espiritual Entonces Aquí Pablo Es Muy Importante Leí Desde Versículo 12 Porque Tiene Una Expresión En Relación A Personas Dice Aquí El Versículo 12 Nosotros Los que Primeramente Esperábamos En Cristo Y Después En El Versículo Tiene 12 Dice Perdón 13 Dice En Él También Vosotros Ahora Es Importante Que Nosotros Distingamos A Que Se Está Refiriendo Con Nosotros Puede Ser La Familia De Pablo Puede Ser Los que Le Están Oyendo Ahí Nosotros Verá Los que Estamos Aquí O Nosotros Los que Estamos En Cierta Condición Lo Que Nos Está Implicando Aquí El Señor Y Quiero Leer El Versículo 12 En La Nueva Traducción Viviente Para Que Comprendamos Aquí Está Muy Detallado A Que Se Refiere Con Nosotros Fíjate Lo Que Dice Esta Versión El Propósito De Dios Fue Que Nosotros Los Judíos Que Fuimos Los Primeros En Confiar En Cristo Diéramos Gloria Y Alabanza A Dios Esta Versión Se Toma La Molestia Vamos A Decirlo Así De Poder Encerrar Ese Nosotros O Determinar O Enfatizar Quienes Son Esos Nosotros Nosotros Los Judíos Y Porque Puede Podemos Hablar De Esto Afirmar Esto Por Lo Que Dice En El Contexto Tenemos Que Entender La Escritura En El Sentido Natural De Lo Que El Texto Está Diciendo Fuimos Los Primeros En Confiar En Cristo Diéramos Gloria Alabanza A Dios Claro Esto Sucedió Históricamente Lo Sabemos Y Por Que Es Importante Que Estemos En Ese Contexto Porque Entonces Estamos Hablando Que Es Nosotros Son Los Judíos Los Vos Otros Que Dice El Versículo 13 Que Es Nuestro Estudio Del Día De Hoy Quienes Serían Los Gentiles Lo Cual Nos Está Enseñando Que Un Gentil Puede Ser Justificado Por Fe Unido A Cristo Y Sellado En El Espíritu Santo Que Es Lo Que Está Explicando Aquí El Apóstol Pablo Es decir Un Gentil Puede Ser Salvo Porque Tenía Pablo Que Decir Estas Palabras Porque El Pensamiento Judío Hacía Ellos Estaban Seguros Aseguraban Que Solo La Salvación Era Para Los Judíos Solo La Salvación Era Para Israel La Los Conceptos Doctrinales Desde El Antiguo Testamento Se Fueron Deteriorando Se Fueron Corrompiendo Debido Al Alejamiento Histórico De Israel De Dios Entonces Ellos Empezaron A Generar Sus Propias Interpretaciones De hecho Hubo Varias Escuelas Rabínicas En Las Que Ellos Empezaron A Decir No Bueno Esto Significa Esto Esto Significa Aquello Empezaron A Tener Divisiones Sectas Dentro De Ellos Porque No Se Ponían De Acuerdo Porque Porque Se Olvidaron De Escuchar La Voz De Dios Y Quisieron Escuchar Sus Propios Pensamientos Este Es El Grande Peligro De La Interpretación Incorrecta De La Escritura Cuando Nosotros Involucramos Nuestros Propios Intereses Involucramos Nuestra Propia Cultura Para Interpretar Un Texto Eso Es Lo Que Va Suceder Eso Es Lo Que Estamos Viendo Al Día De Hoy Que Si La Salvación Se Pierde Que Si La Salvación No Se Pierde Que Dice La Biblia Respecto Que Si Hay Una Elección Soberana O Hay Una Salvación Que Si Le Hacemos Caso A Calvino O Arminio A Quien Debemos De Hacer Caso Es A La Escritura Y Debemos De Atender Literalmente Comenzando Por La Literalidad Y Entendiendo Que El Contexto Bíblico Puede Tener Muchas Formas De Hacerlo Pero Existen Repito Reglas Que Nos Permiten Tener El Mensaje Con El Que Dios Dejó Ahí Plasmado Inspirando A Un Hombre Específicamente Aquí Al Apóstol Pablo Para Que Nosotros Le Demos Calidad De Palabra De Dios Entonces Lo Que Está Explicando Pablo Aquí Es Que No Solo Israel Será Salvo Como Los Judíos Creían Esta Salvación Es Extendida A Los Gentiles A Esos Vosotros Ahora Que Lo Que Está Diciendo Aquí Que Fuimos Los Primeros En Confiar En Cristo Primeramente Esperábamos En Cristo Porque Esa Es La Realidad Dentro Del Plan De Dios Así Lo Profetizó Dios Así Se Cumplió Los Primeros Convertidos De Donde Fueron De Israel De hecho Cristo En Mateo 15 24 Cuando Se Le Acerca Una Siro Fenicia A Pedirle Que Sanara A Su Familiar El Verdad El Lo Que Le Respondió Dijo No Soy Enviado Sino A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel El Ministerio De Cristo Era Claro Y Evidente Que Estaba Dirigido Principalmente A Israel Entonces Aunque Algunos Gentiles Pudieron Tener Una Conversión Como Esta Siro Fenicia En Donde Creyó Puso Su Fe En Cristo Y Cristo Le Da El Beneficio En Este Milagro De Sanidad Vemos Que Esta Es La Realidad Del Ministerio De Cristo Algunos Pensarán Uy Pues Que Selectivo Que Electivo Dios Pues Ese Su Plan Soberano Ahora Vemos Que Fue No Había Ningún Convertido Dentro De Gentil Dentro De Israel Claro Que No Si Lo Sabía Por Eso Había Un Atrio Para Los Gentiles Dentro De La Construcción Del Templo Ahí Estaban Aquellos Que Eran Se Convertían Creían En Dios El Señor Se Manifestaba En Su Gracia Hacia Ellos Y Venían Y Eran Adoradores Del Señor Pero Principalmente El plan Estaba Enfocado A Israel En El Antiguo Pacto Con Algunos Gentiles Pocos Gentiles En En Nuevo Pacto Vamos A Ver La Diferencia Que Existe Es decir Después De Cristo Cristo Cuando Va A Ascender Allí En Hechos 1 8 Nos Muestra Que El Evangelio Iba Iniciar Ahí En Israel Con Los Israelitas Con Los Judíos Mira Lo Que Dice Hechos 1 8 Pero Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos En Donde En Jerusalén Ahí Donde Estaban Ellos En Jerusalén Ahí Ellos Ven Ascender A Cristo Bueno A Las Afueras De Jerusalén Ellos Regresan A Jerusalén A Recibir Este Poder Que Había Sido Prometido El Poder Del Espíritu Santo La Manifestación Del Espíritu Santo Ya Les Había Dicho Es Necesario Que Me Vaya Para Que Venga El Consolador El Espíritu Santo Que Os convencerá De Pecado De Justicia De Juicio La Manifestación Del Espíritu Santo Donde Inició En Jerusalén En Toda Judea Que Significa La Provincia Donde Se Encontraba Jerusalén Jerusalén Era Una Ciudad Y Varias La Zona Alrededor Verdad De Jerusalén Era Judea Estaba Dividido Galilea Judea Samaria Y Entonces Aquí Lo Está Diciendo En Jerusalén En Judea En Samaria Y Hasta Lo Último De La Tierra Entonces Aquí Vemos Y Cuando Estudiamos El Libro De Los Hechos Vemos Que Esto Sucedió Narra El Orden De La Extensión Del Evangelio Iniciando Con Los Judíos En Jerusalén Se Fueron Extendiendo A Judea Una Vez Que En Hechos Capítulo 7 Esteban Es Martirizado Dice Que La Iglesia Salió De Jerusalén Para Que Para Predicar El Evangelio Vemos Más Adelante Que Felipe Es Enviado A Samaria Después Los Apóstoles Van A Hablar A Ver Que La Iglesia Estaba Creciendo Y Posteriormente Vemos Que Pablo Hace Viajes Misioneros Hasta Fuera Ya Totalmente De Israel Llegó Hasta Europa La Extensión Del Evangelio En Romanos Capítulo Nueve Versículo Tres Nos Vuelve A Confirmar Esto El Apóstol Pablo El Plan Estaba Hecho En La Descendencia De Abraham Dijo Recordamos En Génesis Serán Benditas Todas Las Naciones Entonces Cuando Nosotros Ignoramos Eso Cuando Tratamos De Ajustarlo Como Lo Hicieron Los Judíos La Escritura Pues Nos Vamos A Caer En Un Montón De Conflictos Pablo Aquí Romanos Nueve Tres Nuevamente Él Expresa Esta Realidad De Lo Que Dios Hizo De Salvación A Través Del Pueblo Israel Este Es El Privilegio De Israel Y Aquí Nos Muestra Que Lo Que Dice Pablo Nos Hace Comprensivo Este Plan De Salvación De Dios El Plan De Redención Romanos Romanos 3 Dice Porque Deseara Yo Mismo Ser Anatema Separado De Cristo Por Amor A Mis Hermanos Los Que Son Mis Parientes Según La Carne Que Son Israelitas Ahora Entendemos Por qué Se Expresa De Esta Manera En Efesios Cuando Dice Nosotros A Que Se Refiere Este Gentilicio A Israel De Los Cuales Son La Adopción La Gloria El Pacto La Promulgación De La Ley El Culto Y Las Promesas De Quienes Son Los Patriarcas Y De Los Cuales Según La Carne Vino Cristo El Cual Es Dios Sobre Todas Las Cosas Bendito Por Los Siglos Amén Entonces Dios Escoge A Israel Soberanamente Es decir Por Decisión Propia Porque Lo Quiso Así Porque Era Su Plan Perfecto Su Propósito Eterno Para Mostrar Su Amor Inmutable Y Revelarse A Través De Ellos Hasta Cristo Y Después De Eso Ahora Primeramente Es El Primeramente Los Judíos Como Dios Expreso En Efesios Ahora En El También Vosotros Que Significa Que Esos Pocos Gentiles Que Fueron En El Pacto Antiguo Salvos En El Antiguo Testamento En El Nuevo Pacto En El Antiguo Pacto En El Nuevo Pacto Ahora Somos Escogidos Como Novia De Cristo Ve Lo Que Dice Más Adelante En Romanos 11 11 Aquí Lo Que Está Expresando Y Ese Es El Ministerio Que Identificó A Pablo El Pastor Verdad El Apóstol Dice Aquí De Los Gentiles Mira Lo Que Dice Romanos 11 11 Digo Pues Antropezalo De Los De Israel Para Que Cayesen En Ninguna Manera Pero Por Su Transgresión Vino La Salvación A Los Gentiles Para Provocarles A Celos Y Si Su Transgresión Es La Riqueza Del Mundo Y Su Defección La Riqueza De Los Gentiles Cuanto Más Su Plena Restauración Es decir Dios No Ha Terminado Con Israel Dios Cumpliendo Este Plan Vendrá A Reconciliar A Israel Dice El Versículo 13 Porque A Vosotros Hablo Gentiles Por Cuanto Yo Soy Apóstol A Los Gentiles Honro Mi Ministerio Y Más Adelante En Versículo 25 Nuevamente Nos Expresa Y Nos Explica Aquí Pablo Ha Echa Una Miradita Escatológica Hace Una Asomada A Los Tiempos Finales Que Nos Está Diciendo A Partir De Cristo Entonces Este Es El Tiempo De La Iglesia Y Ve Lo Que Dice Porque No Quiero Hermanos Que Ignoreis Este Misterio Para Que No Seis Arrogantes En Cuanto A Vosotros Mismos Que Ha Acontecido A Israel Endurecimiento En Parte Hasta Que Haya Entrado La Plenitud De Los Gentiles Y Luego Todo Israel Será Salvo Es decir Dios Tiene Un Pueblo Escogido En Israel Que Llega A Su Terminación Temporal En Cristo Y Cuando Cristo Establece Su Iglesia A Partir De Los Judíos Entonces Se Extiende Hacia Todo El Mundo Por Con Los Gentiles Cumpliendo La Promesa De Dios De Que A Través Israel Serán Benditas Bendecidas Todas Las Naciones Pero Este Es El Tiempo De Los Gentiles Como Lo Acabamos De Leer Y Luego Cuando Es El Luego Es La Semana 70 De Daniel Daniel Oraba Dios Cuando Será El Tiempo De La Reconciliación De Israel Y Entonces El Señor Le Describe Ahí Una Cronología Una Cronología Que Tiene Un Paréntesis 69 Semanas Que Ya Están Cumplidas Luego Este Tiempo De La Plenitud De Los Gentiles De La Iglesia Y Y Y Concluirá En Esa Semana 70 Que Hemos Denominado Como El Tiempo De La Tribulación Y De La Gran Tribulación Siete Años Que En Donde Dios Va A Cumplir Esto Todo Israel Será Salvo Que Significa Eso Que Todo Israel De Toda La Historia No Como Lo Vimos No Solo Es El Israel El Israel No Es El Israel Que Gentilicio Sino El Israel Espiritual Aquellos Que Dios Eligió Para Ser Salvos Es decir Dentro De Israel Vemos A Lo Largo Del Antiguo Testamento Que Había Israelitas Que No Fueron Salvos Que Sufrieron Condenación A Que Se Refiere Entonces Luego Todo Israel Será Salvo A Este Momento De Reconciliación Que Dentro De Estos Siete Años Ese Tiempo De La Reconciliación Que Daniel Ese Tiempo Entonces Ahí Ese Momento Todo Israel Será Salvo Entonces Lo Vemos Actualmente En Esta Época En Este Nuevo Pacto Vemos Que El Tiempo De La Iglesia Muchos Gentiles Son Salvos Algunos De Israel Serán Salvos En El Tiempo De La Semana Setenta Todo Israel Será Salvo Algunos Gentiles Serán Salvos Esa 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 Vosotros Somos Nosotros Los Gentiles Actualmente Dice El Versículo Trece Y Aquí Comienza A Explicar El Apóstol La Importancia De Poder Reconocer Y Distinguir Estas Características Que Esa Que Sucede Dentro De Una Persona Esa Oración Solamente Es Que Levante La Mano En Un Servicio En Un Culto Cristiano Y Lo Que Le Hace Salvo Es Que Esa Persona Se Autonombre Cristiana No Aquí Dice Características Habiendo Oído La Palabra De Verdad El Evangelio De Vuestra Salvación Y Habiendo Creído En Él Es decir Es Una Conjución No Es Nada Más Oírlo Es Creer Y Habiendo Creído En Él Fuisteis Sellados Con El Espíritu Santo De La Promesa Un Hijo De Dios Es Sometido A Una Regeneración A Un Cambio De Naturaleza Espiritual Que Acaba De Describir El Apóstol Pablo Cristo Cuando Habla Con Aquel Religioso Que Lo Va A Buscar De Noche Llamado Nicodemo El Maestro De La Ley No Era Solamente Un Maestro De La Ley Nicodemo Era El Maestro De La Ley Eso Significa Que Nicodemo Tenía Una Posición Importante Dentro De Aquellos Que Se Dedicaban A Enseñar La Ley Al Pueblo Dentro De Los Maestros Él Era El Maestro Y Él Vino A Jesús De Noche Y Jesús Le Dice Estas Palabras Juan 3 3 Dice De Cierto De Cierto Te Digo Que El Que No Naciere De Nuevo No Puede Ver El Reino De Dios Más Adelante Después De Un Diálogo Que Tiene Con Nicodemo Le Dice Necesario Nacer De Nuevo No Te Maravilles De Esto Entonces Cuando Nosotros En Contexto Hablamos Es Suficiente Con Que Una Persona Se Siente Aquí En La Congregación Escuche A Través De Este Medio Que Estamos Utilizando Para Este Estudio Con Que Oiga La Palabra De Dios Y Diga Esa Persona Que Cree Entonces Eso Significa Que Ya Es Salvo Cualquier Persona Puede Oír Cualquier Persona Puede Creer Quien Cree Eso Significa Que Tiene Una Característica Especial En Si Misma Que Es Mejor Que Aquellos Que No Creen Vamos A Responder Con La Biblia Estas Preguntas Vamos A Mateo Capítulo Trece Versículo Once Cuando Sus Discípulos Les Preguntan Por Qué No Todos Creen Le Preguntaban En Otro Pasaje Por Qué Dices Parábolas Y Jesús Le Responde Porque A Vosotros Os Es Dado Saber Los Misterios Del Reino De Los Cielos Más A Ellos No Les Es Dado Porque A Cualquiera Que Tiene Se Le Dará Y Tendrá Más Pero Al Que No Tiene Aún Lo Que Tiene Le Será Quitado Y Escucha Lo Que Dice El Versículo Trece Por Eso Les Hablo Por Parábolas Porque Viendo O sea Está Hablando De La Característica Física De Ver Está Haciendo Referencia A Las Características Físicas De Oír Las Características Físicas De Entender Eso Lo Que Está Haciendo Mención Aquí Cristo Aunque Esta Persona Parezca Que Oiga Parezca Que Puede Oír Parezca Que Esté Sentado Y Oyendo No Lo Hace Por El Simple Hecho De Que Entren Sonidos A Su Sentido Auditivo Eso Eso No Lo Hace Ya Una Persona Que Ha Creído En Cristo Porque Viendo No Ven Y Oyendo No Oyen Ni Entienden Aquí Cristo Nos Está Hablando Algo Que Pablo También En Romanos Capítulo 3 Yo Lo Invito Para Que Lo Lea Ahí En su Casa Está Mencionando Y Está Hablando Por Lo Que Por Muchos Se Preguntan Porque En El Antiguo Testamento Puras Tragedias Algunos No Entienden Bueno Escuchaba Personas Que Dicen Bueno Si David Tuvo Tantas Mujeres Venganos Tu Reino No Señor Entonces Yo Puedo Tener Muchas Y No Hay Problema Y David Era Conforme Al Corazón De Jehová Pero Ese Es El Problema De No Entender Exactamente Puedes Estar Leyendo Pero No Entender Cuál Era El Propósito De Todas Esas Narrativas Del Antiguo Testamento Que Vemos Ahí De La Vida De Un David De Un Abraham En Que Momento La Biblia Dice Ah Bueno Y Porque David Tuvo Tantas Mujeres Eso Fue A Dios Porque En Que Momento Dice Que El Momento Que Traicionó Que Fue Le Mintió Jacob A Su Padre O Lo Engañó Eso Fue A Dios Pecado Es Otra Cosa Pero No Nos Equivoquemos Y Repito Este Es El Conflicto Vemos Cada Momento En El Que Vemos Esas Instrucciones De Dios No Cumplidas Vemos Que La Manifestación De Su Misericordia Es Algo Maravilloso Vemos Que El Pecado Es Algo Terrible Y Horroroso Y Ese Pecado Sabemos Porque Lo Que Le Llamamos Una Caída Pero Muchas Veces No Tenemos La Capacidad De Entender La Profundidad De Esa Caída Aquí Cristo Nos Lo Está Mostrando Que Terrible Es Que Tengan Tantas Neuronas Que Haya Tanta Capacidad En La Mente De Un Ser Humano Que Esa Persona Pueda Estar Viendo Algo Pero Como Si No Lo Estuviera Viendo Oye Los Contemporáneos De Cristo Los Religiosos Veían Los Milagros Cristo Les Dice Bueno No Me Creen A Mis Palabras Vean Mis Obras Pablo Más Adelante Les Vuelve A Decir Eso En La Carta A Los Corintios Bueno Ustedes No Creen Que Sea Un Llamado De Dios Aquí Está Ustedes Dicen Que No Yo Soy También Judío Y Además De Todo Miren Todo Lo Que He Y Y Que Hacían No Les Importaba Pablo Escribe Dos Cartas A Los Corintios Y Les Escribe Y Ahí Les Pone Orden Y Todo Y Muchos Pensaríamos Bueno Los Corintios No Con Esas Cartas Debieron Haberla Librado No Debieron Haber Cambiado Se Debieron Haber Arrepentido Palabra De Dios Bueno Pues Hay Una Carta De Clemente Al Final Del Primer Siglo Estas Cartas Escribieron Alrededor Del Año 55 Y Clemente En El Año 90 Aproximadamente Escribe Una Carta Que Les Dice Que Escribe A Los Corintios Que Les Dice Oigan Vuelvan A leer Las Cartas O sea Están Igual Y Eso Es lo Que Trata La Escritura De Mostrarnos La Incapacidad Del Hombre De Voltear Hacia Dios Todos Por Nuestra Naturaleza Pecaminosa Rechazamos A Dios Y Tú Puedes Decir No 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 Yo Desde Chiquito Yo Le Pedí A Dios No No Yo Siempre Fui Religioso Pastor Yo Iba A La Iglesia Yo Buscaba De Dios Permíteme Hacer Una Pregunta Era Dios Tu Señor Que Significa Que Fue A Dios Tu Señor Que Él Te Decía No Des Falso Testimonio Porque Un Señor A Sus Súbditos Les Dice Algo Y Los Súbditos Lo Cumplen Cuando Consideran A Esa Persona Su Señor Tú Puedes Decir Que Eras Super Ultra Re Que Contra Religioso Que Ibas A Una Iglesia Yo Una Época De Mi Vida Iba Todos Los Días A La Iglesia Y No Era Mi Señor Dios Porque Hacía Lo Que Se Me Daba La Gana No Digas Que Es Tu Señor Dios Si Volteas Y Sigues Haciendo Lo Que A Ti Te Pega La Gana Sabiendo Que Dios Ve Todas Las Cosas Sabiendo Que Dios Conoce Conoce Que En Tu Corazón Y Podemos Nosotros Todavía Afirmar Ese Tipo De Frases Todos Rechazamos A Dios Si Tú Dices Que No Has Pecado Dice Primero Juan Uno Que Haces A Dios Mentiroso Porque La Biblia Dice Que No Hay Justo Ni A Uno No Hay Quien Entienda No Hay Que Haga El Bien Estamos Corruptos De Raíz Hay Una Corrupción Radical En Nosotros El Pecado Eso Es Lo Que Provocó Y Esto Es La Condición Por Eso Nos Asombramos De Que Los Fariseos Oye Veían Eso Escuchaban Eso Cristo Cuando Les Mandan Todavía Algunos Alguaciles Ahí Vayan Y Vean Para Ver De Que Le Acusamos Y Regresaban No Es Que Pero Algo Así Decían No Hombre Este Habla Con Una Autoridad Que Nunca Habíamos Visto Ah Que Ustedes También Se Van A Convertir Yo Me Imagino Que Por Ahí Dentro Se Quedaron Callados Pero Dijeron No Pues Sí Nos Gustaría Porque Era Impactante Lo Habiendo 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 Oído La Palabra De Verdad Después Dice La Biblia Las Américas Después De Escuchar El Mensaje De La Verdad Pero Ese Mismo Mensaje Que Una Persona Está Escuchando En Esta Silla Y Lo Entiende Y Pone Su Confianza En Él Y Que Ese Mismo Mensaje Otra Persona En Esta Otra Silla No Le Entienda Ni Le Interese Ni Ponga Su Confianza En Él ¿Cuál Es La Diferencia Sus Corazones Dice La Biblia Que Es Él Tienen La Mismita Condición Porque No Hay Nadie No Hay Justo Ni A Un Uno No Hay Nadie Que Pueda A Dios Dice Romanos 8 ¿Cuál La Diferencia La Acción Irresistible Del Espíritu Santo Que Es Quien Da La Capacidad De Oír Y Esta Palabra Habiendo Oído Esta Palabra Oído Es La Palabra Acu O Acu Uo Acu Uo Y Significa Entender Escuchar Con Atención Llegar Al Oído De Obedecer Lo Que Se Percibe No Es Nada Más Que Te Entren Palabras Y Que Puedan Entiendas El Lenguaje No 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 Esta Palabra Oído Acu O U Acu Uo Es Significa Como aquel Soldado Que Está Así Paradito Firmes Y Que Está Esperando La Instrucción De Su Sargento Y Que Le Diga Atención Paso Redoblado Y Ya Está Listo Para Hacerlo Ya Y Empieza Caminar Es Decir Es Es Más Una Actitud Cualquiera Puede Oír Y Puede Entender El Lenguaje Pero Solo El Escogido Por Dios Cuyo El Espíritu Santo Hace Una Obra De Regeneración Tiene La Capacidad De Entenderlo Mira Lo Que Dice En Juan Capítulo 10 El Señor Juan Capítulo 10 Versículo 16 No Es Atribuible A La Persona Que Tenga Esa Capacidad Que Tenga Un Corazón Más Noble Es Una Acción Divina Que Nos Da Esa Capacidad Mira Lo Que Dice Juan 10 16 También Tengo Otras Ovejas Que Son De Este Redil Refiriéndose También A Los Gentiles Aquellas También Debo Traer Y Oirán Mi Voz Que Nos Atrae El Señor Que Nos Atrae A Él Que Nos Arrastra Ahorita Lo Vamos A ver Esa Palabra O La Próxima Semana No Se Me De Tiempo A Él Oirán Mi Voz Y Habrá Un Rebaño Y Un Pastor Versículo 25 Jesús Le Respondió Os Lo He Dicho Y No Creéis Las Obras Que Yo Hago En Nombre De Mi Padre Ellas Dan Testimonio De Mi Pero Vosotros No Creéis Porque No Podían Creer Ellos Aquí Les Da La Respuesta Porque No Sois De Mis Ovejas Como Os He Dicho Mis Ovejas Oyen Mi Voz Y Yo Las Conozco Y Me Siguen Y Yo Les Doy Vida Eterna Y No Perecerán Jamás Ni Nadie Las Arrebatará De Mi Mano Mi Padre Que Me Las Dio Es Mayor Que Todos Y Nadie Las Puede Arrebatar De La Mano De Mi Padre Yo No Entiendo Cómo Hay Estos Textos Y Todavía Hay Personas Que Digan Que La Salvación Se Pierde Es Una Falta De Entendimiento Doctrinal Una Falta De Entendimiento De Que Esto No Es Propio De La Persona Si No Es Una Acción Repito Sobrenatural Esto Significa Sin La Capacidad Humana De Poderlo Lograr Extraordinaria De Dios Sobre El Hombre El Espíritu Santo Da La Capacidad De Atender El Llamado A Quien Eligió El Padre En Su Soberanía El Evangelio De Vuestra Salvación Habiendo Oído El Evangelio De Vuestra Salvación Dice Efesios 1 3 Y Habiendo Creído En Él La Fe Dice Lo Vamos a Ver En El Siguiente Capítulo De Versículo 8 Que Es Pues La Salvación Por Gracia La Salvación Es Por Gracia Por Medio De La Fe Y Esto Fe Y Salvación No De Vosotros No Tenemos La Capacidad De Celo Ningún Ser Humano Pues Es Un Don De Dios No Es Propio De Los Seres Humanos Es Un Regalo Una Manifestación De La Gracia De Dios Es De Aquellos Quien Dios Le Le Plaseo Elegir Para Esto Y Algunos Pueden Estar Pensando Pero Por Qué Si Eso Es Injusto Bueno Tendríamos Que Hablar Acerca De Lo Que Realmente Es Injusto Eso Significa Que No Hay Justicia Pero Dios Claro Que Hizo Justicia Todos Los Que Van A Terminar Condenados En El Infierno Van A Terminar Ahí Justamente Y Todos Los Que Son Salvados De Ese Infierno No Por Méritos Personales Son Salvados Justamente Por Qué Porque Dios Ejecutó Su Justicia Ejecutó Ese Castigo Sobre El Sustituto De Todos Ellos Que Fue Cristo Jesús Entonces Mira Lo 635 La Salvación Tiene Una Condición Creer Quien Nos Da Ese Creer Esa Capacidad Dios Juan 635 Jesús Les Dijo Yo Soy El Pan De Vida El Que A Mi Viene Nunca Tendrá Hambre Y El Que En Mi Cree No Tendrá Sed Jamás Más Os He Dicho Que Aunque Me Habéis Visto No Creéis Lo Que Mencionabas A su Momento Una Tragedia Pero Es Real Todo Lo Que El Padre Me Da Vendrá A mí Y El Que A mí Viene No Le He Fuera Porque He Descendido Del Cielo No Para Hacer Mi Voluntad Sino La Voluntad Del Que Me Envío Hay Algunos Pueden Está Ahí Está Ahí Está Ahí Está Ahí Está Que Oboles El Que A mí Viene No Le He Fuera Ahí Está Un Maestro De Instituto Decía Esto Decía No Pues Es Que Yo No Puedo Creer En La Elección Soberana De Dios Porque Yo No Puedo Creer Que En el Cielo Estén Personas Que No Quieran Estar Y En El Infierno Vayan A Estar Personas Que Si Querían Estar En El Cielo Nada Más Que Nuevamente Cielo Cómo Pregúntale A Todo Mundo Si Quisiera Estar En Toda La Eternidad Disfrutando De Paz Amor Gozo De Todo Lo Más Bueno Claro Que Todos Desear En Eso Pero Ese No Es El Asunto Importante El Asunto Es Cuántos Realmente En Nuestra Naturaleza Caída Desearíamos A Dios Cuántos Realmente Nuestra Naturaleza Caída Desearíamos Obedecer A La Realidad Es Que Todos Despreciamos A Dios Y Sus Indicaciones Creyéndonos Dueños Del Mundo Creyéndonos Sabedores De Todas Las Cosas La Misma Posición La Misma Pregunta Lo Hace Evidente ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios Salva Unos y otros no? ¿Quién eres tú? El Poner a Dios En Escrutinio Ya Es Un Pecado Terrible Si Dios Está Diciéndolo Pero Mira Aquí Está Diciendo Que El Que A Mi Viene No Lo He He Fuera Si Y Que Dice Sigue Diciendo Porque He Descendido Del Cielo No Para Hacer Mi Voluntad Sino La voluntad Del Que Me Envió Y Esta Es La Voluntad Del Padre El Que Me Envió Que De Todo Lo Que Me Diera No Pierda Yo Nada Sino De Venir A Dios Que El Hombre Podría Creer Que Depende Del Hombre Que Puede Realmente Obtener La Salvación Pero Mira Lo Que Dice El Versículo 44 Por Las Misericordias De Dios Ninguno Puede Venir A Mi Quien Puede Venir A Cristo Ninguno No One Nobody Perdón Mi Inglés Nadie Nadie Puede Venir A Mi Dijo Jesús Si El Padre Que Me Envió No Lo Trajere Eso Es lo Que Se Le Llama Una Condición Necesaria Todos Estamos En La Condición Primaria Nadie Puede Venir A Mi Si El Padre Nos Trae A Él Entonces Es Es Posible Si El Padre Que Me Envió No Lo Trajere Y Yo Le Resucitaré En El Día Postero Escrito Está En Los Profetas Y Serán Todos Enseñados Por Dios Así Que Todo Aquel Que Oyó Al Padre Y A De Él Viene A mí ¿Quiénes? Esta palabra Que se traduce Aquí como Letrajere Hay algunos Que Le llaman Se traduce Como Atraer Y es como Si estuvieran Seduciendo Como Si Dios Estuviera Diciéndoles Ven Por favor Yo te Ruego Que Vengas No Esta Misma Palabra Se utiliza En el Libro De Hechos Cuando Los Apóstoles Dice Que Fueron Llevados Hasta La Cárcel Se traduce En nuestra Versión Como Arrastrados Hasta La Cárcel Entonces Esta Palabra No Significa Que Dios Nos Puso Enfrente Y Dios Si tú Quieres Nos Puso Aquí Mira Aquí Está La Mesa Tú Elige No Está Diciendo Que Somos Arrastrados Al Padre ¿Por qué? Porque Si no Lo Hace El Padre Si no Nos Comece El Espíritu Santo Nosotros No Lo Hubiéramos Podido Hacer De Ninguna Manera Él Vino A Salvar Y A Rescatar Lo Que Se Había Perdido Porque Él Tuvo Que Venir Porque Nosotros Nunca Habremos Podido Ir Hacia Él Estamos Imposibilitados Hermanos Dios No Mostró Su Amor Y Lo Dejó Ahí Al Frente Al Construyó Medio Puente En Donde Después Nos Tendríamos Que Tear Al Río Para Atravesarlo Y Poder Llegar Hasta El Otro Lado En La Salvación Que Dios Me Da No Y Para Quien Pueda Nadar En Sus Fuerzas Hasta El Otro Lado Lo Hizo Completo Para Reconciliar A sus Escogidos Desde La Eternidad Oído Creído En Él Fuiste Sellados Con El Espíritu Santo De La Promesa No Es Una Obra Humana Ningún Ser Humano Es Mejor Ni Digno Para Recibir Esto Dios Es El Que Decidió En La Eternidad Amar Y Hacer Todo Lo Que Fuera Necesario Y Fuimos Sellados Este Sello Que Implica Antigüedad Autentificación Posesión Protección Hacia Nuestras Vidas La Próxima Semana Continuaremos Estudiando Este Versículo 13 Y 14 De Lo Que Esto Significa Pero Quedemos Con Esta Claridad En Nuestra Mente De Lo Que La Palabra De Dios Nos Está Enseñando Es Dios Por Dios De Parte De Dios Para Dios Para Su Gloria El Que Ha Hecho Todo Esto Padre Gracias Por Tu Palabra Ayúdanos A Comprender Dios Y Quien No Este Entendiendo Señor Ten misericordia De Su Vida Tal Es Porque No Ha Nacido De Nuevo Dios Muestra Tu Poder Glorioso Extraordinario Sobrenatural Sobre Esa Persona Para Que Pueda Padre Ser Regenerada Y Tener El Entendimiento Y La Capacidad De Entender Lo Que Tu Señor Nos Enseñas En Ella Ayúdanos Señor Para Venir A Tu Palabra Libres Sin Pezos Sin Cargas De Nuestra Propia Sabiduría Humana Porque Cuando Nosotros Tratamos De Construir Nuestra Propia Justicia Tu Palabra Dice Que Eso Es Como Trapos De Inmundicia Delante De Ti Sino Que Venjamos Señor A Entender Cómo Has Hecho Todas Las Cosas Tú Y Lo Que Tu Palabra Dice Lo Que Tu Palabra Señor Está Ahí Escrito Que Se Vuelva Realmente Una Voz Tuya En Nuestra Mente Nuestro Corazón En Nuestro Oído En Nuestro Ser En Nuestra Conciencia Que Seamos Padre Purificados Por Ella Los Que Ya Hemos Recibido Este Regalo Precioso De Tu Salvación Que Ahora Nos Nutras Para Que Realmente Estemos Preparados Para Combatir Cualquier Viento De Doctrina Cualquier Cosa Que Se Esté Oponiendo Con Señor A Tu Pensamiento Y Ser Dirigidos Ser Preservados Ser Fortalecidos Aún En Medio De Las Aflicciones Como Escribía El Apóstol Pedro Señor Que Tu Gracia Que Nos Hace Mantenernos Firmes Adversidad Señor Eso Sirva Para Ser Fortalecidos Establecidos Señor Que Podamos Ser Confirmados En Ti Para Tu Gloria Te Rogamos Señor Que Sigas Haciendo La Obra En Nuestros Corazones Y Que Sigamos Creciendo Y Añadas A Todos Aquellos Señor Que Han De Conocerte A Ti Y Han De Ser Usados Para Ser Guerreros Tuyos En Medio Mundo De Tantas Tinieblas Enciende La Lámpara Enciende La Luz Señor Para Que Nuestras Vidas Te Den La Honra De Vida Tu Nombre Te Lo Pedimos En El Nombre Precioso De Cristo Jesús Amén Que Dios Les Bendiga Hermanos Les Mandamos Un Abrazo Que El Señor Les Guarde Ya nos Estamos Congregando Ahí están Los Horarios De Nuestros Servicios Esperamos Verlos El Próximo Domingo Donde Vamos